¡Suscríbete! No puede decir nada más que su nombre, simplemente puede decir Odor y el motivo por el que le ha llevado a tener esa circunstancia, esa característica, pues es desconocido. Conoce a Bran, lleva a Bran hasta el otro lado del muro, incluso vemos que Bran es capaz de meterse en él, pues posiblemente porque su mente no sea tan compleja como la de un hombre normal en este momento. ¿Cómo llegó a esa situación? Primera teoría. Bran, en un viaje al pasado, al igual que en lo que hemos visto esta temporada, y tal y como se ha mostrado que es capaz de interactuar, porque hemos visto como ha sido capaz de llamar a Ned y que Ned se girase. Pues dicen que posiblemente Bran le hablaría a Odor y esto sería lo que acabaría volviendo a Odor, pues la persona que es ahora con esa limitación. Es una teoría un poco con pincitas, pero me voy a quedar con la que os voy a contar ahora, la segunda teoría. ¿Qué ocurre en esta teoría? En este flashback que hemos visto vemos como Liana y Odor eran muy amigos, siendo Odor una persona en Iberralia que no caía bien, ya que no se adaptaba bien, pues le gustaba pasar mucho tiempo con Liana. Y aquí entra el punto clave de la teoría. La teoría dice que Odor es un warg, es decir, que es un cambia pieles y es capaz de meterse en la mente de otras personas. Para pasar más tiempo con Liana lo que haría sería meterse en su caballo. Esto aquí nos lleva a que Odor pasaría demasiado tiempo dentro del caballo. Hay riesgos para un warg, si pasa demasiado tiempo dentro de otro animal, de que esto le cause estragos mentales. Y esto sería lo que dice la teoría que pudo haber pasado con Odor. Por otro lado también quiero comentar que el nombre de Odor viene de la cultura nórdica y significa Odr, bueno no sé cómo se dice, pero significa Dios de la oscuridad y de la noche, algo así. Por lo tanto también podría ser que Odor de pequeño hubiera tenido algún tipo de experiencia, dicen en las catacumbas de Ibernalia, pues que se hubiera encontrado con el gran Otro o lo que sea y se lo hubiera dejado traumatizado y con la capacidad de solo decir Odor. La teoría que dice que se pegó un golpe en la cabeza y que por eso tiene esa cicatriz que tiene en la parte superior de la frente, no gana consistencia ya que en el flashback que hemos visto vemos a Odor de joven ya con la cicatriz, con lo que puede ser algo anterior y en ese momento sí que está hablando. Con lo que la cicatriz no es la causante de su... de su Odor. Bueno, aquí os he dejado un poco las teorías, las ideas, Bran le habla en el pasado, puede que se haya metido en el caballo de Lyanna y esto le haya convertido en Odor, porque igual luego también solo cumple la función de caballo, puede ser... Es un poco triste decirlo, pero solo lleva Bran a sus espaldas o incluso en el carro, estaría actuando como el caballo en el que se metió. Eh, ahí os dejo las teorías, contadme algunas, si sabéis alguna en internet, poned en los comentarios, si os ocurre alguna, si os parece alguna chorrada buena de las que os he dicho, y si conseguís encajar también el nombre de Odor, del dios de la noche, en su nombre. Eso ha sido todo por hoy y la review la semana que viene del siguiente capítulo como siempre. Eso sí, tengo examen el martes y tengo examen el viernes, con lo que intentaré sacar la review ahí en algún momento que tenga libre, pero que tampoco os extrañe si justo esta review sale el fin de semana, porque ya os digo que tengo dos exámenes en un plazo de tiempo bastante corto y no os quiero contar más mi vida, pero bueno, para que sepáis por qué puede haber algún tipo de demora estos días en alguna review. Eso ha sido todo por hoy, un saludo y nos vemos en la siguiente review.